¿Qué tal es el coi? ¿Qué te ha picado algún picho? Santo. ¿Qué te ha picado con el coi? ¿Qué tal es el coi? Parece que estaba en una tarea gothica. Mira ¿Cómo puede ser? Vaya fuerte el amor ¿Qué es esto? A mí también me parece que os conozco ¿Qué tal es el coi? ¿Qué te ha picado algún pecho? Santo Vaya fuerte el amor Un misterio también como el mateix misterio ¿Qué tal es el coi? ¿Qué tal es el coi? Mira ¿Cómo puede ser? Vaya fuerte el amor ¿Qué es esto? A mí también me parece que os conozco ¿Qué tal es el coi? ¿Qué te ha picado algún pecho? ¿Qué tal es el coi? ¿Qué tal es el coi? Sento ¿Qué tal es el coi? Vaya fuerte el amor Un misterio también como un matejo, misterio. No creo, señor. Parece que estaba en una toma gothica. Mira. ¿Cómo puede ser? ¡Vaya fuerte el amor! ¿Qué es esto, Dani? A mí también. Em sembra que os conozco. ¿Qué tal es el coño? ¿Qué te ha piqué, algún picho? Santo. ¡Vaya fuerte el amor! Un misterio también como un matejo, misterio. ¡Vaya fuerte el amor! ¡Vaya fuerte el amor! ¡Vaya fuerte el amor! ¡Vaya fuerte el amor! ¡Qué es esto, Dani! A mí también, em sembra que os conozco. ¡Vaya fuerte el amor! Gracias por ver el video.